Hola Youtube, bienvenidas a mi canal hoy toca resolución del sorteo siento haber tardado un poquito en hacer este vídeo unos días, pero entre el fin de semana y todo el ajetreo no he tenido tiempo prácticamente de nada estoy sin maquillar y todo lo siento espero que no seáis muy crueles conmigo bueno comentaros que ahora mismo pues haré un vídeo en la página del sorteo que lo voy a realizar ahí apareceréis todas las participantes en caso de que no aparezcáis alguna por alguna extraña razón porque creo que estáis absolutamente todas, me lo comentáis me lo ponéis en mi mail que está en la cajita de información y pues ahí tomaré algún tipo de decisión para que esa persona pues no se quede sin el sorteo bueno, agradeceros todas las que habéis participado en el sorteo y que seáis tan amables y tan participativas muchísima suerte a todas en esta ocasión solo habrá un habrá solo una persona ganadora creo que próximamente volveré a hacer otro vídeo de sorteo no sé si con test de ovulación o no o con otra cosa acepto ideas y nada esta persona que gané a continuación se deberá de poner en contacto conmigo en un máximo de 10 días en mi email está en la cajita de información y pues allí me dará que es ella la ganadora del sorteo y bueno allí me pondrá si es España o no y todo lo necesario para enviarle el paquete lo antes posible y nada que muchísima suerte a todas chicas y vemos en el vídeo bueno chicas aquí deberíais de estar todas en caso de que alguna no os veáis y estéis en el sorteo me lo comunicáis y volveré a realizar el sorteo pero yo creo que estáis absolutamente todas número de premios uno sortear y ha salido Nana 313 bueno felicidades a Nana 313 esta chica se tendrá que poner en contacto conmigo a través de de mi email que está en la cajita de información en un máximo de 10 días y bueno pues allí nosotras hablaremos donde tengo que enviarle el el correo el paquete y todo lo necesario así que nada muchísimas gracias por participar haré un nuevo sorteo próximamente si me queréis dar alguna idea o algo pues os la agradezco y bueno por último felicitar a a Carol que es una amiga mía que está se acaba de enterar que está embarazada y pues le mando muchísimas muchísimas felicitaciones que estamos muy contentas de que está embarazada y que bueno es una chica que ha estado buscando dos años el embarazo y justo se ha quedado este mes así que para las chicas que también estáis buscando el embarazo y lleváis unos cuantos meses en la búsqueda que no os desesperéis que mira que esta chica lo ha conseguido bueno pues nada un besito a todas para seguir más mi proceso del embarazo tenéis mi instagram en la cajita de información y si me queréis enviar a cualquier duda pregunta o algo también tenéis en mi cajita de información el correo electrónico y también me lo podéis poner en los comentarios del vídeo un besito muy grande y nos vemos en la próxima gracias 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 por ver el video.